Bien, y continuamos con ese bonito tema Dedicado por ahí con todo gusto para soncheros Que están fellísimos, dicen todas las chicas que andan bailando por acá Se llama el chero feo y dice así Hoy no más, en la brasa Vamos a bailar La cumbia y el chero feo Si quiero un la baile será un chero feo Vamos a bailar La cumbia y el chero feo Si quiero un la baile será un chero feo, chero feo, chero feo Digo como un maestro nuevo Digo como tú siempre botas Escucha el hijo del cuero Además de todo el chero que también es su colega Tiene la cara que parece de leopardo Tiene la cara que parece descartado Si se lo mira por favor no tenga miedo Hoy mi canción es la masa de su lado Chero feo, chero feo Chero feo, chero feo Chero feo, chero feo Chero feo, chero feo Feo, que colero además Andalo tomate Vamos a bailar La cumbia y el chero feo Si quiero un la baile será un chero feo Vamos a bailar La cumbia y el chero feo Si quiero un la baile será un chero feo, chero feo, chero feo Digo como un maestro obrero Digo como tú siempre botas Escucha el hijo del cuero Además de todo el chero que también es su colega Vámonos, vámonos En esta fiesta se encuentra chero feo Y en esta fiesta se encuentra chero feo Y en el extremo no me diré que yo veo Chero feo, chero feo Chero feo, chero feo Chero feo, chero feo Chero feo, chero feo Se va Ándale picho Se parece a ti Ok, compadre, estamos en el chero feo Hoy estamos cumplaciendo Pues